Música ¿Qué pasa peña? Pues si, ya por fin ha llegado el gran día Hoy nos vamos a Sitges Y lo que voy a hacer en este vídeo es contaros un poquito como va a ser todo esto Y sobre todo os voy a hablar sobre el pase de prensa Que es algo que es tan vuestro como mío De este cacharrito os voy a explicar pues los peligros que tiene Y las sanciones que nos pueden poner si no lo utilizamos bien Aparte, os voy a hablar sobre el viaje y un poquito sobre las instalaciones Y voy a aprovechar que tengo los superpoderes estos de Youtube Pues para ir rapidito a estas Sitges, en un Así que peña Vamos para allá Joder peña, esto no ha funcionado Vaya puta mierda A ver, ¿qué coño ha pasado? Voy a preguntarle al Youtube Bueno peña, pues acabo de estar consultando las condiciones del servicio de Youtube Y lo que nos dice es que los canales pequeños así como el nuestro Solo tienen un viaje de estos por vídeo Y no son más allá de tu casa Así que lo siento mucho peña Pero vamos a tener que ir en coche ¿Qué pasa peña? ¿Veis cómo está todo? Todavía está revacío porque aún están con los preparativos Yo me he aprovechado para hacerme el listillo y me he cogido mi pase de prensa Que ahora os voy a enseñar para que lo veáis que está chulísimo Y bueno, os dejo de momento que todavía no me han rellenado todos los datos para el pase de prensa Y ahora os cuento bien las condiciones que tiene y cómo funciona el pasecito este ¿Qué os ha parecido peña? Tenemos pase de prensa, ¿lo leéis bien ahí? La filmoteca maldita Lo hemos conseguido familia, lo hemos conseguido Y os lo debo todo a vosotros, muchísimas gracias Lo primero que voy a hacer va a ser enseñaros un poco cómo es el sitio donde trabaja la gente de prensa Que es esto ¿Veis esa pantalla? Las sillas Los cafés es para aguantar hasta tarde Y aquí es donde está el stand donde yo he cogido mi pase Y aquí pues hay un poquito de propaganda y alguna historia Si alguien quiere algo que me lo diga que yo se lo cojo y luego se lo envío a casa o como quiera Y ya está peña, pues eso Ya tengo el pase de prensa Ahora voy a salir de aquí rápido porque van a cerrar dentro de poco Y cuando llegue a Barcelona, que ahora voy para Barcelona Ahí os cuento bien cómo funciona el pase de prensa Y un poco las cosas aquí que han pasado, que han sido súper interesantes Peña, ya vais a ver Ah, y lo olvidaba, una cosa Antes de marcharme Mirad qué mochila me han regalado Ahí la veis Fijaos Feña en el protocol de este año Que todavía no han puesto ni siquiera la alfombra roja ¿Os acordáis que os lo comenté? Que este era un festival bastante poco hecho para las celebrities Pues mirad, esa es la puerta principal Y a falta de menos de 8 horas para que el festival empiece En su entrada principal No tienen ni siquiera puesto, pues eso, una alfombra roja Para que veáis un poco cuál es el rollo de esta gente Y aquí está, más o menos así, grosso modo Pues ya están trayendo juguetes y cochecitos Historias ahí Ahí es donde se hacen las colas la gente Ya os enseñaré fotos de las colas Porque seguro que mente que aquí se armen colas Y aquí ¡Ey! Pues ya estoy aquí Al final ayer por la noche nos pude preparar el vídeo En el que os contaba un poco pues cómo era el pase de prensa Porque me perdí por las calles de Barcelona con el coche Y cuando llegué a la casa donde me quedaba Pues era súper tarde y ya no pude hacer nada con eso Pero bueno, aquí estoy Hoy es el día, hoy es el primer día de festival Y antes de que empiece todo Estoy aquí por las calles de Barcelona Bueno, de Sitges Os voy a enseñar un momento A ver si lo veis ¿Veis? Ahí lo tenéis Un poquito de Sitges Y aquí estoy yo de nuevo Bueno, pues eso Os voy a contar un poco cómo es el pase de prensa Cómo lo conseguí Y yo que sé Cómo funciona Porque es muy interesante también cómo funciona Y a ver qué os parece la historia Pues para poder conseguirlo Tuve que solicitárselo a la organización Como es lógico Y ellos pues me pidieron como pruebas De que iba a tener impacto Pues el pasecito de prensa Sí, ellos me lo daban En plan Querían saber cuántas visitas Cuántas reproducciones Y yo que sé Pues todo el bombo Que les voy a dar con esta historia Entonces me hicieron hacerles Una hoja de ruta Explicándoles el número de vídeos Que iba a hacer más o menos Contándoles qué visitas Podría tener más o menos por cada vídeo Hacer una suma total de eso Explicarles también Cómo funcionaba yo En el resto de redes sociales En plan Pues cuántas impresiones Iba a tener en Twitter Y cómo, pues yo que sé Pues también el impacto Que iba a tener En el resto de redes sociales Después de eso Me imagino que estuvieron valorando Pues un poco Mi trabajo Y a vosotros Como que sois la hostia Y después de ver eso Pues ya sabéis El resto de la historia Aquí estamos Me lo concedieron Este es el pasecito Y qué particularidades tiene Que esto es muy interesante Y os va a gustar mucho Esta historia Esperad Ahora Que viene un coche peña Y si no Estoy en mitad de la carretera Bueno, pues qué particularidades Tiene este pasecito de prensa Dejo que pase el coche Cosas del directo Bueno, pues una de sus particularidades Es que Tiene para ver 40 películas Con él puedes ver hasta 40 películas Y Te dejan elegirlas En su página web A partir de la una de la tarde Un día determinado Y te lo digo peña La gente va como putos lobos En plan de A la una y tres minutos Ya no quedaba Ni una sola película De las que quería ir a ver yo Y me las habían robado todas Y tuve que reajustar El calendario tan chulo Que me había hecho Y fue todo horrible Pero bueno Lección aprendida El próximo año Iré directamente A por las tres películas O las cinco Que más me gustan Las primeras Y luego continuaré Porque lo que hice yo Fue empezar el calendario Desde el miércoles En plan de Quiero esta, 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 esta El jueves Quiero esta, 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 esta ¿Y qué pasó con eso? Pues que Mucha gente Fue directamente a por las buenas Y cuando yo llegué al viernes Ya no quedaba Ni una sola película Y Eso es lo que me pasó Así que tuve que reajustar Aún así Hay buenas películas Peña De las 40 que había elegido yo Me robaron 7 Que soy un poco exagerado Pero Hay otras buenas películas Que me había dejado fuera Y que Podré ver Gracias a eso No hay mal que por bien no venga ¿Y qué más? Y hay otra particularidad Muy interesante De este carnecito Y es que Tú te puedes apuntar A las películas Que quieras Entre comillas Con lo que os he dicho Con la condición esa Pero Si fallas a una película Te van a bloquear Dos películas después Y si fallas a dos películas Te van a bloquear Cuatro películas Y si fallas a tres películas Te van a bloquear Ocho películas Y si fallas a cuatro Te bloquean todo el carnecito Durante dos días enteros Así que Hay que tener cuidado Peña Más de un día Me vais a ver corriendo Porque Por ejemplo Mañana Entre una peli y otra Tengo menos de cinco minutos Y entre un sitio Y el otro Hay como Quince minutos andando Así que A ver cómo me la preparo En fin Peña Pues esa es un poco La historia del carnet Así Resumiendo Se consigue pidiéndolo A la organización Tienes que hacer Un papeleo Entre comillas Explicándoles La repercusión Que va a tener tu canal Y por último Pues Cuarenta películas Y Si fallas a una Estás jodido Y ya está familia Con esto nos despedimos De lo que es El primer día de Sitges Aunque ya estamos En el segundo Y Yo que sé Espero que os haya molado El formato Y que os lo hayáis pasado bien Un saludo familia